Santa María está en aniversario y es mucho más que un supermercado. Promociones, descuentos, tradiciones, familia, economía, ahorro, agilidad, favor. Siempre detrás de un aniversario hay una excelente historia. Y es que Santa María comenzó aquí, en Santa Clara. Te voy a dar tres razones para que tú celebres junto a nosotros nuestro aniversario. Razón número uno. Santa María es una familia y ha pasado de generación en generación como Angelito. Yo soy Ángel y trabajo 12 años aquí. Yo soy Cindy y trabajo un año y medio aquí. Somos una familia y la generación sigue con los valores y creencias de Santa María. Razón número dos. Parte de la tradición de Santa María ha sido siempre brindarles las mejores ofertas y promociones de los mejores productos. Y ahora, en los 44 años que cumplimos de aniversario, les traemos grandes sorpresas. Y razón número tres. Presta muchísima atención porque por sus compras mayores a 30 dólares podrán participar por el sorteo de 44 sets de cocina. Así como le escucha y pueden ser todas suyas. Además de un sinnúmero de premios. Recuerden, durante siete fines de semana estaremos con sorpresas gigantescas para ustedes. Así que los esperamos con los brazos abiertos para que celebren junto a nosotros nuestros 44 años de aniversario. ¡Los esperamos! ¡Felicidades Santa María! 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 ¡Felicidades Santa María!